Hola, bienvenidos todos a un nuevo tutorial acerca de fotografía panorámica. En el tutorial de hoy vamos a hablar del programa de creación de panorámicas Hugin que podéis encontrar en esta página web aquí HuginSourforce.net y nos encontramos la página principal desde donde podemos descargar nuestro programa que indica aquí en descarga las las diferentes versiones y cómo debemos de hacer para bajar e instalar es interesante por ejemplo unos screenshots que son las capturas de pantalla de cosas que se pueden hacer esto es una panorámica y se conjuguen es muy interesante tutoriales que nosotros después haremos una serie de tutoriales siguiendo estos de aquí con las mismas fotografías cuando sea posible tenemos la documentación, la galería con galería de panorámicas y se conjuguen un artículo sobre un tema técnico, etc. Lo más importante en este caso sería descargas, download y tutoriales para una vez descargado nuestro programa ir estudiando e ir haciendo prácticas con las fotografías y los tutoriales que nos propone que son más o menos los que vamos a seguir en este curso. Pero bueno vamos a abrir ya nuestro programa si trabajáis con Linux tened en cuenta que está en todos los en todos los repositorios de todas las o de casi todas las distribuciones Linux. Bien, aquí se abre nuestro programa que con esta interfaz y cada vez que se abre a no ser que lo desactivemos nos mostrará un consejo esto va bien a veces porque así le vamos dando de cuando en cuanto a cada vez que lo abrimos un pequeño repaso alguna cosa de Hubin que por falta de uso igual no nos podemos acordar. Simplemente cerramos y vemos que tiene la interfaz con varias partes una de ellas, esto está el menú, diversas pestañas, aquí en esta barra donde da información esto que es lo que le llaman la vista general, esto es es básicamente interesante en el momento en que montemos panorámicas de 360 grados o bien de 360 por 180, entonces sí porque podemos ver realmente si falta algún punto en que se solapen las imágenes o que da algún hueco. Bueno, esta es la ventana de edición con una rejilla podemos ver de color azul yo normalmente tengo desactivada la vista previa y desactivada la rejilla porque la rejilla según como lo estamos haciendo esas líneas se van agrandando y pueden llegar a ser como bastante molestas va a gusto de personal. Si vemos las diferentes pestañas empezamos por el asistente, el asistente nos irá a cargar imágenes, vamos a cargar dos imágenes cogemos por ejemplo estas dos imágenes y las abrimos aquí y cargamos todas las imágenes con las que queramos crear un panorama entonces ya vemos que aquí nos indica el tipo de objetivo con que se han hecho las imágenes, lo detecta automáticamente la distancia focal y el multiplicador, como ya sabéis esto es una relación que hay entre las cámaras de formato de full frame, un formato completo que son 24 por 36 milímetros y los otros diferentes sensores, la distancia focal, la distancia focal del objetivo y entonces esta por ejemplo si tiene el multiplicador 6 está hecho con una cámara de bolsillo, con una compacta y si estuviera hecho con una APS que es otro tipo de sensor, el multiplicador sería 1.60 o 1.61 dependiendo aquí puedo mostrar todas las imágenes, no mostrar ninguna elegir la que queremos ver exactamente para poder comparar en determinados momentos la que nos hace falta o la que nos molesta y esto es la interfaz que nos puede arreglar el 90% de los programas de los panoramas que queramos hacer normalmente nos basará con esto, por complicado que sea porque Hugin puede detectar automáticamente la posición de las diferentes fotografías entonces le daríamos a alinear y crear la panorámica entonces aquí ya nos crearía la panorámica en el tutorial siguiente veremos cómo resulta de fácil vista previa, nos ofrecería una vista previa del del panorama que hemos montado entonces aquí si decimos identificar, identificamos las fotos ya lo veremos el modo de fundido que con el que se juntan las imágenes, el selector de gris para poder darle una corregir lo que es el balance de blancos editar los puntos de control que no son las imágenes, etc. ya lo veremos en distribución veríamos cómo están situados los puntos de control entre las diferentes imágenes la proyección sería la proyección que hacemos en la de salida en la panorámica resultante con mover y arrastrar lo moveríamos hacia un lado y en otro y entonces en recorte le daríamos el recorte que quisiéramos a nuestra panorámica esto es realmente muy fácil de aprenderlo y enseguida en que hagáis un par de panoramas ya lo sabréis no tendréis problemas vamos a ver el menú en el menú tenemos archivo nuevo cuando vamos a hacer un nuevo panorama nos limpia todo el programa y nos deja en condiciones de hacer un nuevo panorama nos abrirá lo que son los proyectos es decir, cuando hace un panorama crea un archivo donde va poniendo todas las especificaciones de cómo se juntan las imágenes o de cómo se cosen y lo graban en un archivo de extensión .pto y entonces esto es lo que abre guardar, guardamos el proyecto guardar como un proyecto si le queremos cambiar el nombre proyectos usados más recientemente veis que nos da toda una lista de los últimos proyectos que hemos ido haciendo ejecutar el procesador de lotes porque puede trabajar por lotes podemos indicar varias tomas diferentes o varios conjuntos diferentes de de fotografías que crean una panorámica y que hacerlo preferencias y sales del programa preferencias ahora lo miraremos después es bastante interesante que miréis un par de cositas entonces en editar deshacemos y rehacemos optimizar se debe optimizar cuando variamos uno de los parámetros normalmente no lo tendremos que utilizar y el deshacer es para volver al estado anterior la operación anterior el ver el editor de panorámicas que ya lo veremos en otro momento la pantalla completa tenemos la pantalla completa la vista previa que es lo que hemos visto y la rejilla veis la rejilla ahora tenemos una rejilla con unas rayas pues como bastante más gruesas de lo que tenía y la vista previa pues nos indica como están distribuidas las imágenes y pues en la interfaz hay tres interfaces la simple avanzada y experta la interfaz simple es esta que viene que se carga por defecto la interfaz avanzada la veremos en otro momento y la de experto que es exactamente igual que la avanzada lo que pasa que tiene algunos elementos más en los menús de ello utilizo siempre simple o experto pero normalmente trabajaremos con simple en ayuda podemos aquí ir a buscar la ayuda que nos que nos remitirá a la página de ayuda de Hugin el consejo del día es el que nos va haciendo atajos de teclado también podemos trabajar con atajos de teclado en Hugin en Hugin para acelerar nuestro trabajo veis como nos va a indicar aquí bueno no pues no hay aquí veis los diferentes atajos que podemos utilizar hay quien le gusta trabajar mucho con atajos en cambio yo soy muy muy perezoso para ello preguntas más frecuentes p más f preguntas el acerca de con los autores los sponsors etc 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 eso es lo que está en todos los todos los programas en el acerca de y después el donar Hugin es un programa que es libre en primer lugar es libre cada uno puede bajárselo se puede conseguir su código fuente lo puede destripar si quiere estudiar, modificarlo a su gusto etc por eso es libre además de libre es gratuito y al ser gratuito pues quiere decir que los señores que trabajan en el Hugin lo están haciendo por amor al arte entonces siempre es bueno si lo utilizamos con regularidad pues hacer una donación por pequeña que sea porque si ayudamos a estas personas si no queremos donar podemos estar en el equipo de traductores podemos hacer tutoriales en fin podemos hacer muchas cosas en favor del software libre yo tengo esta versión de linux porque trabajo en linux pero está disponible para mac y para windows más o menos todo el programa es igual tanto para el uno como para el otro pues bueno ya hemos visto la interfaz de Hugin a grandes rasgos es un programa que es muy potente puede hacer cosas muy interesantes y que quizá no sea demasiado rápido no sea el programa más rápido de los que hay por ahí en el mercado pero es quizá uno de los padres de la fotografía panorámica por otro lado después también diréis bueno para qué quiero complicarme yo la vida con un un programa como Hugin cuando con un teléfono móvil lo pongo en un teléfono celular según lo que estéis se llama de una manera u otra puedo hacer unas panorámicas y tal en primer lugar por la la calidad de la panorámica en sí y después porque hay efectos como los fantasmas y cosas por el estilo que el en un teléfono no lo podéis hacer con Hugin se puede corregir podemos llegar a hacer unir fotografías hechas incluso con dos objetivos diferentes es un programa de grandísimas posibilidades supongo que después también habrán habrán dentro de poco o sea ya hay cámaras que tienen un modo panorama pero el riesgo de que nos salgan fantasmas es muy grande y de que tengamos algunos errores de de paralaje también es posible en estos programas que están incorporados en la cámara entonces con Hugin todo esto lo podemos solucionar pues bueno espero que os resulte interesante espero que que por lo menos probéis hacer algunas panorámicas que os guste y si realmente después os decidís hacer panorámicas como una de las técnicas normales de la fotografía pues no sé realmente me sentiré muy contento y orgulloso si lo habéis logrado gracias a estos tutoriales sin nada más os agradezco mucho que hayáis visto el tutorial y hasta el próximo